Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro Top 4, las mejores Lacton para diseñadores gráficos 2021. ¡Comencemos! En cuarto lugar seleccionamos el Huawei MateBook 13. Desde el principio, Huawei MateBook incorpora un sensor digital asociado al botón de encendido que le permite acceder directamente al contenido de la máquina. Además, con sus 512 GB de almacenamiento SSD y 8 GB de RAM, le garantiza una experiencia ultra fluida en todo momento. El MateBook 13 tiene una batería de 42 WH de alto rendimiento, lo que le da la ventaja de quedarse mucho más tiempo sin preocuparse por fallas en la batería. Asimismo, ofrece una autonomía en la reproducción de video que puede llegar hasta 10 horas de tiempo. Gracias a su tecnología NFC, simplemente coloque su teléfono inteligente Huawei en el lugar apropiado y los dos dispositivos se combinarán. Esto sin necesidad de conexión a Internet. Entonces la pantalla del teléfono se muestra en la pantalla de la computadora y puede controlar libremente su teléfono desde la computadora portátil. Sin embargo, la falla que notamos aquí es que el MateBook 13 no tiene ningún puerto para la tarjeta SD. Como es habitual en TalkTest, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en Internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la Microsoft Surface Book 2. Cuando se trata de creación y diseño gráfico, Microsoft Surface Book 2 es una de las mejores computadoras portátiles para diseñadores gráficos en el campo. Con su procesador Coffee Lay Intel Core i7-8650 de 4 núcleos y 16 GB de RAM, este dispositivo es extremadamente potente y excepcionalmente rápido. Además, esta computadora portátil es increíblemente versátil. De hecho, puede usarlo como computadora de escritorio para trabajos gráficos, fotográficos o de video, o como un cuaderno de bocetos. Para este último caso, solo debes de montar la pantalla y usarla como tableta gráfica o como el Surface Pen. Además, funciona sobre la base de un disco duro híbrido de 1 TB con 250 GB de SSD. De este modo, se beneficiará de su máximo rendimiento. Sin embargo, cabe señalar que el Surface Pen no está incluido en la entrega. En segundo lugar seleccionamos el Apple MacBook Pro 2019 para diseñador gráfico. El Apple MacBook Pro 2019 es un ordenador capaz de satisfacer a los profesionales más exigentes. No es de extrañar que muchos lo hayan elegido como el mejor portátil del diseñador gráfico del 2021. Además, gracias a su precisa fotoalineación de las moléculas cristalinas, asegura unos magníficos negros profundos. No importa dónde se encuentre, su trabajo se ve mejor. Asimismo, este MacBook Pro logra un rendimiento sin precedentes. Tiene una arquitectura térmica muy avanzada, un procesador Intel Core i9, capaz de integrar hasta 8 núcleos y 16 hilos de potencia de procesamiento. Por lo tanto, ofrece un mayor rendimiento de forma continua. En cuanto a su batería, es de polímero de litio de 100 WH y desprende una potencia máxima bastante envidiable. Esto le brinda una mejor duración de la batería hasta 11 horas de navegación web. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pincha en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar, seleccionamos el portátil Apple MacBook Air 2020. Este MacBook Air es el mejor portátil con gráficos 2021 en nuestra comparación. De hecho, tiene una pantalla panorámica y una estructura de aluminio que le permite ser bastante lujoso. Gracias a su peso pluma de 1,3 kilogramos, es ligero y delicado para que pueda guardarlo fácilmente en su bolso y llevarlo mientras viaja. Además, cuenta con 8 GB de RAM, un disco duro de 128 GB, un procesador Intel Core i5 Dual Core de 1,8 GHz y una tarjeta gráfica Intel HD 6000. Todos estos elementos hacen de este MI1 chip una buena computadora. Rendimiento por su conectividad incorpora Wi-Fi y Bluetooth. En cuanto a su conectividad, hay dos puertos USB y un puerto Tour de Babylon 2. Por lo tanto, pueden transferir datos fácilmente desde otros medios de almacenamiento, incluida una llave USB. Este dispositivo también funciona bien con su batería. De hecho, puede llegar hasta más de 12 horas de autonomía. Ahora, lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para usted en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión, dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest. Chao, chao. Chao. Chao.